Música Mi nombre es Gonzalo Godailla y soy músico, integrante del coro estable del Centro de Crecimiento. Música Mi trabajo en el coro estable del Centro de Crecimiento es de jefe de cuerda y coreuta. Yo soy jefe de cuerda de los bajos, que vendría a ser en las voces masculinas las voces más graves. Y el trabajo consiste concretamente en acercar el repertorio del año a los coreutas y ayudar en el aprendizaje. Música Música Aparte de este trabajo que hago en el Centro de Crecimiento, tengo otros proyectos musicales, digamos, que son de variados estilos, digamos. Uno es un grupo vocal, se llama Tropelía, que hacemos música regional y después tenemos la Big Bang, por ejemplo, que hacemos un poco de jazz y de fusión. Y el Estudio Coral Sur, que es otro coro, digamos, que yo estoy como asistente, aparte de cantando también. Y prácticamente en eso se maneja todo lo musical, digamos. Un, dos, tres, cinco. A parte de lo estrictamente musical, digamos, que obviamente es lo que más me gusta y que llena, digamos, le asentiva todo lo que uno hace. Hay una cuestión humana que es importante y yo rescato siempre en todos los proyectos. O sea, la parte humana es como que la esencia de lo musical y es lo que construye realmente o lo que le da sentido realmente a cualquier proyecto. Más allá de lo estilístico o del género de un ritmo u otro. La, 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 la. Del alto Paraná, y a chero de profesión, en el monte yo vivo una ilusión. Soy el último mensaje. El grupo, lo que es el grupo coral, digamos, el coro estable, el centro de conocimiento, lo bueno es que llegado el momento todos nos tiramos a la pileta para lo mismo. Estamos para lo mismo. Tenemos un cronograma de trabajo y tiempos estipulados y sabemos a dónde tenemos que llegar. Entonces, siempre estamos trabajando con eso. Y el grupo es muy bueno, digamos, hay una franja que es de jóvenes, una franja mayoritaria, digamos, que permite que haya una cuestión así de lenguaje más de jóvenes, digamos. Pero a nivel musical siempre terminamos siendo herramientas para la música, digamos. En ese sentido, está bueno que vaya avanzando porque esa energía está y se siente. Eso es importante. El alto Paraná, yo soy. 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 Gracias.